Hola como están, ahora les traigo un vídeo, para bajarse todos los ROM de la, Nintendo DS, los dirigimos en la descripción a la página, podemos bajar el pack completo, o también cada uno por separado, bueno eso es todo, no olviden suscribirse. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.